Me bañé en aceite y me resbala lo que digan. Ella no le teme al ridículo, es más, Judit es la definición perfecta del escándalo. Me anda diciendo que soy una borrachita. Estas son 10 cosas que no sabías de la Tigresa del Oriente. Nombre real A pesar de que todos la conocemos como la Tigresa del Oriente, el nombre con el que fue bautizada es Juana Judit Bustos Agüite. Nació el 22 de noviembre de 1944. Sí amigos, tiene 76 años aunque no lo parezca. ¡Ahí te voy San Pedro! Pero Ana, cantante, compositora, actriz y hasta modelo, se dio a conocer gracias a sus videos virales en YouTube. No sabía ni cómo se hace una canción. Pobreza extrema Juana pasó toda su niñez en extrema pobreza, pues vivía en una choza junto a su madre Juana Virginia y sus 16 hermanos en medio de la selva peruana. Por ello es bastante común que el artista haya tenido algunos tigrillos como mascota. ¡Asombroso! De los cuales nace su fijación por los felinos y parte de su comportamiento. Estudios Con una vida llena de tristezas, la tigresa a sus 12 años decidió viajar a Lima a casa de su tía para terminar la escuela. Allí también trabajó como empleada doméstica para costearse sus estudios de cosmetología, pues si algo tenía claro, era que debía superarse para alcanzar su sueño de ser una superestrella. ¡Ay cosita mi vida! Música Gracias a sus estudios empezó a trabajar como peluquera y maquilladora para luego introducirse en la música. A finales de los 90 formó el grupo Las Tigresas del Oriente y en 2002 se convirtió en solista. Ya en solitario ha grabado más de 25 temas y ya todos conocemos su famoso tema Israel. ¡El Israel! ¡Qué bonito es Israel! Y obviamente sus legendarios covers a estrellas como Karol G. Yo soy la cibreza, yo aquí quiero... Y Sech ¿Te gustan sus canciones? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Actuación La diva inició su paso por la televisión maquillando a los famosos peruanos y tras ello realizó su salto frente a las cámaras en realities como Bailando por un sueño y Showmatch. Y ojo que en cine también participó en las películas Mi crimen al desnudo en 2001 y Si mi amor de 2020. ¿Crees que tiene talento para actuar? Buena pregunta. Abuso de cirugías Es fácil darse cuenta de la increíble transformación de la popular reina de YouTube. A sus 75 años de edad Judit Bustos luce impecable y aunque todo es gracias a la decena de cirugías a las que se ha sometido, la artista no lo niega en lo absoluto, ella se siente toda una diva. ¿Crees que haya abusado de las cirugías? Ella es demasiado fuerte Como dato extra te contamos que una de las cirugías más polémicas del artista fue la reconstrucción de su tesorito, cirugía que se suponía era regalo para su entonces prometido. Él está bien Pero no todo salió como ella lo esperaba, más detalles en el siguiente punto. Vida amorosa La intérprete de Felina no ha tenido suerte en el amor, Se casó a los 18 años, tuvo dos hijas y se divorció. Y luego de muchos años se volvió a enamorar en 2014 de Elmer Molocho, 45 años menor a ella. Es ahora o nunca Pero en 2019 la dejó plantada en el altar. Eso no es real plan. Días después Elmer apareció para decir que toda su relación era una farsa, pero eso no importó porque después regresaron. Modelo XXX Con más de 70 años, la despampanante tigresa asegura que no le pide favor a nadie. Pues no muchas mujeres han logrado ser la portada de una revista para caballeros o al menos no han tenido las garras que tiene Judith. De frente, de espalda, semi o completamente desnuda, mira como la diva nos demostró que la edad son solo numeritos. ¿Es lesbiana? Para la peruana el amor no tiene género. Y no, no amigos, no solo lo dice, sino que también lo predica con el ejemplo, besando a hombres y a mujeres. Sí, así como lo escuchan. Eso me prende. En 2016, la polifacética mujer revolucionó Twitter al publicar una fotografía besando a la productora Zeta y como era de esperarse, esta pic se convirtió en Trendy Topic. Pobreza. Aunque la diva pudo derrotar el COVID-19, algo que no pudo vencer fue la crisis económica que este le dejó. No hay trabajo corazón. Así que ha tenido que ganarse la vida haciendo saludos virtuales, vendiendo mascarillas con su rostro e incluso emprendiendo con la venta de pollos a domicilio. Irónico. Así que si vives en Perú, ahora ya sabes que por un pollito puedes conocer a la tigresa. Es mi oportunidad. Como dato extra, te contamos que debido a su situación económica, dijo estar dispuesta a abrir una cuenta en OnlyFans. Eres una chica sucia, ¿verdad? ¿La apoyarías? Marca propia. La popular cantante, en 2011 se lanzó al estrellato con una nueva faceta, pues presentó una extensa variedad de ropa inspirada en su característico estilo, el animal print. Desde blusas, vestidos, hasta ropa interior, la línea de ropa de la tigresa del oriente es apta para damas, caballeros y niños. Mira alguna de sus excéntricas prendas. ¿Usarías algo de su línea? ¡Es hermosa! Su propia película. A la intérprete de Nuevo Amanecer no solo le pareció bonito Israel, sino que quiso viajar más lejos para mostrarnos una tigresa en Asia, título con el que llevó su vida a la pantalla grande. En 2016 se presentaron dos trailers oficiales y su estreno debió ser ese mismo año, sin embargo, tal como la mayoría de sus escándalos, parece que todo era una farsa. ¿Te gustaría verla en la pantalla grande? A pesar de que a diario recibe mucho hate, ella dice ser la única diva peruana. ¿Y tú? ¿Apoyas a la tigresa del oriente? Déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!